Dennis Yugas, ¿cómo te sientes hoy? No, me siento bien. Tuvimos el entrenamiento hoy y mañana la conferencia. Conferencia y el pesaje. ¿Tienes algún problema para el pesaje o algo así? Bien, bien. Gracias a Dios, estamos bien y todo. Y con la bendición de Dios, listo para el sábado. Listo para el sábado, para poner un gran espectáculo. ¿Qué representa para ti pelear en este instante aquí en Nueva York, en el Barclays Center? No, para mí representa mucho. Esta es una de las mejores peleas del año, una de las mejores cartelleras del año. Estar aquí, porque es una otra eliminatoria más, con la oportunidad de pelear el campeonato. Representa mucho para mí, representa por todo lo que yo he estado trabajando en estos años. ¿Cómo has visto tu transformación a través de todos los tiempos que tú has peleado hasta el momento en este instante? He ido creciendo cada día, he ido aprendiendo estas fotos de bolsillo, otras circunstancias. Y me he ido adaptando poco a poco. Y ya siento que estoy cada día subiendo más niveles. Y estamos en un gran momento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este sábado, ¿qué mensaje tienes para todos los fans del boxeo y a la gente que te apoya? No, que las personas que me vean, como siempre. Yo siempre doy peleas buenas, peleas entretenidas. El sábado no va a ser excepción. El sábado vamos a darle un buen show, un buen espectáculo. Una buena pelea para todos los fans que la vean en Chontá en televisión o que vayan a crecer. Exactamente. Gracias, te deseo todo lo mejor. Bien rápido, ¿a quién tienes de ganador en la próxima pelea que estamos por ver? Una de las mega peleas, Triple G Canelo. ¿A quién tú piensas que gana en esta pelea? No sé. Pienso que Canelo, me doy un poquito más por Canelo. Pero pienso que va a ser una gran pelea también. Definitivamente, todos los fans no se tienen que perder esa pelea. Jordanis, te deseo lo mejor. Que el mejor hombre gane en el ring y pues sé que vas a traer un buen espectáculo para el boxeo. Muchas gracias, lo más importante es eso. Que todos los fanáticos se hagan complacidos con la situación de cada peleador. Gracias, buena suerte y Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.